¿Podemos construir un centro de datos de última generación en una de las bibliotecas más antiguas del mundo, donde no exista aumento de calor? Es a lo que se enfrentó la Biblioteca del Vaticano, aquella historia de cómo Panduit ayudó sin sudar una gota. La Biblioteca del Vaticano almacena reliquias y manuscritos sensibles a la temperatura, que deben ser protegidos, pues son parte de nuestra historia y deben ser estudiados y compartidos. Ayudamos a la biblioteca a digitalizar más de 80 mil documentos y proteger su base de datos para soportar un tráfico masivo de usuarios. Trabajando en conjunto con nuestros socios estratégicos, instalamos ocho gabinetes para servidores eficientes, escalables y de alta densidad. Se conformaron compartimentos con el sistema de contención de pasillo caliente, con óptima distribución del flujo de aire y un mejor desempeño térmico. La eficiencia de enfriamiento mejoró 40% y las temperaturas del centro de datos se controlaron mejor. Soluciones de infraestructura preconfigurada y convergente que redujeron tiempos de instalación e incrementaron el retorno de inversión. La fibra óptica OM3 de Panduit con interconectores MPO, paneles de parcheo angulados y cassettes con fibra preconfigurada mantiene el flujo de datos. El desempeño de la red con sistema de cobre categoría 6A 10 GB es confiable, con disponibilidad para aplicaciones que superan las normas. Finalmente, nuestros sistemas Panduit sin Absence y SmartZone vigilan y saben todo. Además de monitorear la temperatura, humedad, presión y revisar las conexiones para garantizar el desempeño y confiabilidad que la Biblioteca del Vaticano requiere, los resultados fueron épicos. La instalación requirió 30% menos de tiempo estimado y un tercio menos del espacio de otras soluciones. Así, el consumo energético bajó 40% y no se dañó ninguna reliquia u objeto invaluable. Para más historias de éxito, visite Panduit.com.